y qué pasó adictos a las compras cómo está la gente más linda de youtube si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad precio y opiniones de compradores para darte la opción más inteligente tendrás el link de amazon de cada una de las básculas en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y las detalles mejor y comenzamos con la báscula de bebé número 5 la mail en life este modelo crea una medida de gran precisión porque usa sensores que proporcionan lecturas estables con un rango de medición para bebés de 50 gramos a 100 kilogramos garantizando que el niño coma la cantidad de alimentos que necesita para controlar el crecimiento con un precio que no supera los 50 euros o dólares americanos puede ser usada por bebés niños pequeños adultos o mascotas haciendo que sea un producto muy práctico posee una escala de medición para leer la altura de bebé es digital y disponer de funciones de encendido apagado función de espera función de 0 y puede escoger entre kilogramos onzas y libras la pantalla lcd es retroiluminada y brillante así que es fácil de leer desde cualquier ángulo y entre más de 20 valoraciones de compradores ha llegado a acumular 4.6 de 5 estrellas en promedio dentro de la plataforma de amazon continuamos con la número 4 por un precio por debajo de los 50 euros o dólares americanos este modelo ofrece varias funciones de uso incluyendo la función tarap que permite medir el peso del bebé incluso con la ropa puesta o la opción y citó y tú use que permite que el artículo se apague automáticamente después de retirar al pequeño cuenta con un diseño fácil de transportar y almacenar una característica resaltante de este aparato es que tiene una función de almacenamiento de datos que permite grabar el crecimiento del bebé y también incluye una función musical para atraer la atención del pequeño mientras está usando la báscula lo que lo hace un dispositivo con una excelente relación de calidad y precio dispone de una graciosa y hermosa forma de oso con un bello color por lo que lo puede por lo que puede adaptarse al cuarto del niño y entre más de 250 valoraciones ha llegado a acumular 4.3 de 5 estrellas en promedio dentro de amazon la número 3 de la lista de hoy es la báscula de bebé de rayon 14067 cuenta con un peso de 1.8 kilogramos y dispone de unas dimensiones de 50 centímetros de largo 31 de ancho y 57 de alto lo que la hace compacta y práctica fácil de guardar y de llevar a cualquier lugar su diseño en color blanco permite que se combine en cualquier habitación tiene un botón de encendido y su pantalla muestra el peso de forma clara proporciona una base que sujeta el producto mientras que el pequeño está en él y puede ser usada por bebés y niños grandes porque permite colocarse en cualquier superficie cuenta con un precio que no supera los 52 euros o dólares americanos y trae un bolso donde pueden guardarse la báscula cómodamente así estará protegida de golpes y caídas es muy fácil de usar según la marca y del peso rápidamente entre más de 120 valoraciones de compradores ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas una buena calificación dentro de amazon y comentan si has tenido alguna experiencia con estas marcas y seguimos con la número 2 la báscula de bebé bebé y 80 la superficie de este dispositivo es curva y registra el peso de forma automática sin importar si el pequeño está en movimiento la pantalla de lcd le permite leer la medición con claridad debido a sus dimensiones de 75 por 30 centímetros se apaga de forma automática cuando se deja de usar en un tiempo de 20 segundos y su máxima capacidad de peso es de 20 kilogramos tiene una función de auto tara que permite eliminar los pesos de objetos que no pasen los 50 gramos por ejemplo si se coloca una toalla para que el bebé no toque la superficie de la báscula si el bebé patalea mientras está en el aparato usando la función hold se registrará a la medida fácilmente entre más de 220 valoraciones de compradores ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas en promedio dentro de la plataforma de amazon jep que no se te olvide suscríbete vamos y nuestra ganadora de hoy es la báscula de bebé chico con un precio que apenas supera los 53 euros o dólares americanos esta tradicional marca de productos para bebés ha hecho un modelo que permite hacer mediciones desde 30 gramos hasta los 20 kilogramos por lo que puede seguir el crecimiento del niño el dispositivo marca la medición con precisión y puede leerse de forma fácil según la marca gracias a que la pantalla lcd dispone de un buen tamaño de lectura esta báscula tiene un innovador sistema estabilizador que precisa el peso del pequeño memorizando la última medida también cuenta con la función tara que permite el uso de otros objetos durante la medición su diseño compacto y ergonómico permite que pueda ser almacenada fácilmente en cualquier lugar y entre más de 360 valoraciones ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas una muy buena calificación en amazon por lo que la elegimos como la mejor para la lista de hoy recuerda que sólo si quieres echarle un vistazo más profundo tienes el link en la descripción y en el primer comentario y buen adicto a las compras siempre gracias por ver el vídeo completo un saludo